Bueno, mis queridas alumnas, alumnos y amigos y amigas, os voy a mandar una sevillana de lujo. Fue tu querer. Esa sevillana que la voy a introducir con un poquito de improvisación. La improvisación es buena cuando sabes moverte por la guitarra dentro de los acordes, de la estructura de acordes que se va a usar. Entonces voy a hacer una pequeña para introducirme en otra pequeña porción del concierto grande. Fue tu querer. 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 Fue tu querer.